Los deportes extremos más conocidos a escala mundial tienen en Venezuela un escenario espléndido para ser practicados, el estado de Yaracuy. Ubicado en el centro occidente del país, sus condiciones climáticas y sus paisajes naturales permiten a los deportistas y a los amantes de la aventura encontrar todo en un solo lugar. Allí se pueden practicar todos los tipos de deportes extremos, desde los aéreos como el parapentismo, los acuáticos como el windsurfing o los terrestres como el motocross. Uno de los deportes que más gusta es el arborismo, también conocido como tirolina, canopy walking o canoping. Otra actividad que se realiza en Yaracuy es el senderismo, excursionismo o trekking. Algunos parques de la región ofrecen a los turistas varias disciplinas deportivas dentro de sus espacios para la comunidad y el disfrute de sus visitantes. En estos parques, algunos pertenecientes al estado y otros de carácter privado, se dan actividades para todo público. Los deportes extremos lideran las opciones que tiene el turista que visita Yaracuy. Con información e imágenes de Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela. Notimex.